Somos una voz desde La Rioja para el mundo, la voz de la negra, feminismo en podcast. El Día de las Infancias y su cambio de paradigma. El gobierno nacional propuso cambiar el nombre del Día del Niño por el Día de las Infancias a la jornada de este domingo para incluir las diversidades de la niñez. Cabe recalcar que en Argentina, el pasado domingo 16 de agosto, se estuvo celebrando el Día del Niño. Bajo el lema Hay muchas maneras de vivir la niñez, se presentó una campaña para posicionar el enfoque de derechos con perspectiva de géneros en la forma de representar a la diversidad de las vivencias de la niñez. La propuesta fue originada por la CENAP y según informaron, diferentes provincias, municipios, organismos públicos, organizaciones sociales y entidades del sector privado adhirieron a la idea de nombrar como el Día de las Infancias a la fecha de celebración del 16 de agosto. La iniciativa acompaña cambios culturales, sociales y normativos que se dieron en los últimos años y reconoce desde las políticas públicas a la diversidad de las infancias en nuestro país atravesadas por cuestiones de género, discapacidad, lingüísticas, regionales, entre otras y desde una perspectiva de derechos humanos. Así puede leerse en el sitio oficial del gobierno. Para CENAP existe una gran diversidad en cuanto al acceso de derechos por eso se trata de reconocer esas inequidades para implementar políticas públicas sobre ellas y revertirlas promoviendo la inclusión, la igualdad y el respeto por la diversidad. Informando para el Movimiento Radio, desde Chilecito, La Rioja, Argentina, Tamara Ormeño.